Y quiero entrar ahora sí en la palabra por unos momentos, si me acompaña al libro de Josué, como estuvimos compartiendo el día miércoles, como le decía el miércoles, en este tiempo de establecimiento, entrar a la tierra prometida, arraigarnos en el lugar que Dios nos da, tomar el lugar que Dios nos da, implica un montón de acciones que uno tiene que tomar. Y el mejor referente, el mejor ejemplo para eso es precisamente Don Josué. Parece que dijera, hola Don Pepito, hola Don Josué. Don Josué es uno de los referentes más importantes de establecimiento en la tierra. ¿Por qué? Porque si bien se lo reconoce o se lo menciona mucho como la cabeza de la generación de conquista, porque él es el que conquistó la tierra prometida, donde entraron, no solamente conquistó, sino que Josué es el que se encargó de repartir la tierra a cada tribu, a cada familia, en cada grupo, en cada región, y marcarla por herencia dándole la escritura de ese lugar. O sea que Josué es el adalid, Josué es el estandarte del establecimiento en la tierra. Una tierra que, si estuviste el miércoles compartiendo con nosotros, si no estuviste, te pido, te aconsejo, te recomiendo que vayas a revivir, a nuevamente a ver la filmación, la grabación de la reunión del miércoles. Ahí vas a estar viendo la primer parte de este capítulo que te voy a mencionar ahora, donde estábamos hablando justamente de qué era establecerse, cuáles eran los métodos, qué cosa tenía que hacer, qué significaba entrar a la tierra prometida. ¿Qué tuvo que hacer Josué? Decíamos el miércoles que entramos en un tiempo de decisiones. Creo que con lo que le dije hace un ratito, yo también estoy luchando conmigo mismo con algunas cosas en un tiempo de decisiones. Algunas decisiones a tomar son insignificantes, otras son importantísimas. Ayer, entre ayer y esta mañana, estuve, bueno, esta mañana ya lo definí, pero ayer estuve todo el día con una decisión que no es importante. Y sin embargo, es muy importante para la casa del Señor. Era, ¿qué hacemos? ¿Alfombra o barniz en la escalera? Miren ustedes qué cosa tan profunda e importante. Sin embargo, eso ocupa tiempo y eso también nos hace pensar, tomar, decir, bueno, por acá o por allá. Desde eso insignificante o superficial, algo más importante. ¿Qué hacemos hasta el último punto y coma y acento del decreto, respetamos las normativas del aislamiento? El resto se lo dejo para que usted lo piense. Porque de la experiencia vivida el sábado pasado, que todavía estaba esperando, hasta hace un rato yo estaba ahí por afuera esperando que venga el poli. Digo, capaz que viene la policía a congregar. Estaba esperando a ver si vienen nuevamente, pero todavía no, no vinieron. Bueno, después de la experiencia del sábado pasado, combinada, sumado a lo que he vivido a lo largo de este día, denuncian a la iglesia porque hay menos de 20 personas haciendo esta transmisión. Cuando hoy había cientos en las calles, todos amontonados, no, señores, se terminó. Esto es mentira, esto es manipulación, esto es engaño, esto es adoctrinamiento, esto es militancia, esto no es salubridad, no es sanidad. Tomá, lo dije y esto ya está, ya lo dije, así que ya está. Listo, hasta ahí lo dije. Prepárese porque pronto estaremos juntos adorando al Señor. Versículo 9, Josué 1, versículo 9. Hasta allá me reacostumbré a agarrar el vaso, a tirar el celular en el púlpito. Ya, vamos entrando, vamos entrando en sintonía. Me falta, lo que me falta todavía de esta cuarentena es volver a correr un agujero de cinturón. Pero después ya el resto lo vamos a tomar enseguida. Mira que te mando que te esfuerces. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Te acuerdas, mami, el corito? Y que seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Vos lo sabes, Eva? Mira, ayer se no lo sabe. Guillermo, por supuesto, porque él es el que vino con Moisés. Y que seas valiente, y que seas valiente. ¿Cómo sigue? La segunda parte dice así. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, y acá es donde quiero entrar y detenerme, estará contigo donde quiera que vayas. El punto en el cual nosotros tenemos que pararnos, afirmarnos y también detenernos, no es en qué grado de corrección política nos movemos, no en qué grado de respeto social nos movemos, sino que tenemos que pararnos en la posición de a quién respetamos, bajo quién nos colocamos, a quién servimos y a quién adoramos. Mira que te mando que te esfuerces, trabajo de todo tipo, esfuerzo de todo tipo, específicamente a José le manda esforzarse en obedecer la palabra, en obedecer la ley, y que seas valiente. Enfrentá riesgos, enfrentá peligros, enfrentá circunstancias, enfrentá aquel que quiere venir a decirte, no, 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 los tenemos que desalojar. Enfrentá todo aquello que se levante en contra del Señor, como dije anoche en la reunión de hombres, como venimos diciendo a lo largo de esta semana. En este tiempo especial que estamos, en este mes de octubre tan particular, tenés que sacar el foco de tu problema, dejar de mirar tu conflicto, dejar de mirar tu ombligo, reprenda el espíritu de ombligo, tiene que dejar de estar viendo solamente lo que le pasa, lo que le falta, en su pequeña cárcel, en su pequeño encierro, salir de esa situación y empezar a mirar. Un poco más allá. Como dijo Jesús ya a sus discípulos, previendo situaciones como esta, en la que estamos hoy, Juan capítulo 4, le dice, miren los campos, perdón, no, dice, alcen los ojos, miren. Alcen los ojos, no mires acá, mira allá. Alcen los ojos y miren, los campos ya están listos para la cosecha. Es tiempo de dejar de mirar acá, empezar a mirar allá. Le decía anoche a los varones, si estás con problemas, si estás con alguna situación difícil, hay un problema en tu casa, hay un conflicto económico, social, matrimonial, familiar, laboral, hay un conflicto, sea cual sea. Animate a predicar palabra de Dios, servir a Dios, hablarle a alguien de Cristo. Animate a salir de ese encierro, enfocarte en el otro. Y cuando te enfocás en el otro, dice Mateo capítulo 6, versículo 33, que si vos pones primeramente, primeramente tus ojos y primeramente buscas el reino de Dios y su justicia, que se manifieste el reino de la manera que Dios quiere, entonces todo lo demás te vendrá añadido a encontrar el reino de Dios primeramente. Poné tus ojos en él, me vienen un montón de coros a la cabeza, no doy abasto a pensarlos, procesarlos, correrlos. Me salté uno recién, ese es un poquito más nuevo. Ese también es de la época de Guise porque él es de todas las épocas. Él encarna, él tiene encarnaciones permanentes. ¿Te acordás, dice? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la miez está madura. Esfuérzate y sé valiente. Ah, mira otra vez lo dice. Levántate y predica a todas las naciones. Mirá vos, ya lo hicimos completo. Falta cantar nomás. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Tiempo, el tiempo ha llegado. No sé si salen las palmadas por ahí, no creo que salgan. La miez está madura. Tiempo de alzar los ojos. Miren, desde acá, desde acá, se me viene ahí, se va así. Desde acá, de esta altura, está espectacular para alzar los ojos y mirar. Desde acá arriba, lo mismo estando en la oficina. Desde ahí arriba se ve el mundo tan distinto. Tan distinto. Alza tus ojos. Hay un mundo afuera. Hay un mundo afuera de tu conflicto. Hay un mundo afuera de tu situación. Y este, como le dijo Mardoqueo a Esther. ¿Y qué sabes? Si para esta hora has llegado. ¿Qué sabes si para esto es que estás en este lugar? ¿Qué sabes si para este tiempo es que Dios te guardó y te preparó para que hoy te sempie, a pesar de los magullones que tengas, para poder levantar una voz profética y decir, ¿sabes qué? Ayer estuvieron pegando asbiches otra vez. Ayer fue a venir de Yrigoyen hasta el cruce. Y esta mañana que yo anduve al mediodía, que anduve yo por ahí, me encuentro todos los afiches tapados. Todos tapados. Les pegaron el afiche arriba. Dije, ¡qué bueno! No te se enojan. ¡Qué bueno! ¿Por qué van a tapar el afiche teniendo un espacio blanco al lado? Porque empieza a incomodar y lo que incomoda transforma. Empiezan a sentirse confrontados. Y todos los que nos taparon era un político que no lo conozco, de una agrupación que no conozco, fulanito de tal, concejal no sé cuánto, feliz día de la madre para todos, se aprovechan, son tremendos. Y todo eso lo puso con la cara del fulano, que no lo conozco, arriba de los carteles de la iglesia, diciendo, se puede vivir de otra manera. Él quiere que vivan a su manera, pero se puede vivir de otra manera. Entonces es el tiempo de levantarte y prepararte para lo que viene y lo que está por delante. Como termina, versículo 9, Donde sea que vayas. Dios no te cuida si vos estás escondido en la iglesia. Dios no te cuida si vos estás escondido en tu casa. Dios no te cuida si vos estás detrás de un barbijo. Dios te cuida si vos sos fuerte, te esforzás, sos valiente y haces lo que Él te manda hacer. El Señor estará contigo y le dice, Entendeme por favor, yo recibí esta palabra. Él estará con vos donde quiera que vayas. No es a donde estés, sino a quien está con vos. Como ocurrió con Isaac, donde él iba, el pozo seco, aparecía agua. Donde él se iba, el pozo de agua, era pozo seco. El agua no estaba en la tierra, el agua estaba en Isaac. El agua no estaba, no era bendición de la tierra, sino era bendición de Dios. La provisión para vos no es bendición de la tierra, es bendición del cielo. Tu provisión y tu sustento no provienen de una TEPEN ni de un IFE, no proviene de un subsidio ni de un plan. Tu provisión y tu sustento proviene de Ah, casi la saco de la cámara. Proviene de hacer lo que Dios te manda hacer. El Señor estará contigo donde sea que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, hacen, escúchate, Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, versículo 11, pasen por, escuchá, en medio, en medio del campamento, en medio de la gente. Los momentos de transformación y los momentos más fuertes donde Dios bendice a una persona y a través de esa persona bendice a un pueblo son en la confrontación en medio. La mujer de flujo de sangre desesperada en su angustia, en su crisis no económica sino moral, social y física, ella se arrastró en medio de la gente llegando a tocar el manto de Jesús diciendo, llorando desde su angustia, si tan solo, otra canción más, mirá vos, si tan solo tocar el borde de su manto, la canción dice tú le dirías, pero bueno, si tan solo en medio de la gente, este tiempo la iglesia como te acabo de decir, no es para que estemos recluidos, es para que pases por el medio del campamento, que seas visto, que tengas contacto, no pastor, hay que guardar un metro y medio, que tengas contacto, que tengas contacto, hoy ya no pasa tanto porque la gente ya está un poco tan harta que lamentablemente muchos descuidan los cuidados que tienen que tener, esto es producto del hartazgo, hoy hablaba con alguien que le decía, nosotros estamos viviendo la parábola del pastorcito mentiroso, que se la pasaba gritando y diciendo, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, y al principio la gente salía corriendo y a escaparse el lobo, hasta que al final ya no le hacían más caso porque siempre era mentira y el pastorcito se burlaba, hasta que de golpe salía corriendo y gritó de verdad, viene el lobo y el lobo venía de verdad, pero la gente no salió a cuidar los rebaños y el lobo se comió a todas las ovejas, así es como estamos nosotros en este tiempo, nos vienen diciendo durante seis meses, viene el virus, viene el virus, viene el virus, digo que cosa rara que el virus a las ocho de la noche se activa más, usted puede estar en la calle hasta las ocho de la noche, a las ocho no tenga cuidado porque viene el virus y lo come, viene, 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 no, tal es así que la gente ya no tiene esos cuidados, pero recuerdo tres meses atrás aproximadamente, no sé con exactitud, uno de ustedes sabe de quién estoy hablando y vas a recordar la situación, viene a la iglesia por, no me acuerdo por qué, primera ocasión que no nos veíamos desde hacía bastante tiempo saludé a esta persona, nos dimos un abrazo y se puso a llorar y no porque la unción del pastor, tampoco porque fue un abrazo tan fuerte, ¿cómo necesitaba un abrazo? necesitamos el contacto con la gente, somos seres sociales, necesitamos relacionarnos, no, eso que nos quieren decir a veces de la nueva normalidad es mentira la nueva normalidad, sí habrá otros cuidados, sí nos acostumbraremos a otras cosas, pero somos seres sociales y por mucho que queramos cambiar, no somos ni alemanes, no somos suecos, ni holandeses, no somos sajones, así que hay cosas que no las vamos a hacer nunca, somos por mal que nos pese latinos, es necesario que estemos en medio de la gente, necesitamos estar en contacto, usted tiene que estar en contacto, involúcrese, pase en medio del campamento, pase en medio de la gente, dé una palabra de vida, lleve una palabra de vida, dígale se puede vivir de otra manera, pasen por el medio del campamento y manden al pueblo diciendo prepárense, prepárense, la pastora dijo en un momento este tiempo es un tiempo de preparación, tenemos que prepararnos para lo que viene, prepárense, esta mañana nos sentamos, mate y ¿cómo se llama la tortilla esa de grasa de por medio ideal para mi hígado? Ahí a planificar trabajo, éramos cuatro sentados ahí planificando trabajo, uno hacía mate, los otros tres hablábamos y planificábamos, tres nada más de los cuales dos son los que laburan y hacen todo esto espectacular que usted está, bueno, no está viendo todo pero que usted está disfrutando y diciendo vamos por acá, vamos por allá, vamos a hacer esto, no le voy a contar todavía que, vamos a hacer esto de acá y esto del otro lado y aquello más allá y ya pronto y enseguida esto ¿por qué? porque viene el tiempo y nos va a agarrar por encima, entonces nos preparamos para lo que viene, hay algo que en unos días yo le voy a tirar una cocina que le voy a tirar algo nuevo cuando entremos al mes de noviembre se lo voy a decir que tiene que ver con la preparación para ya estar listos para entrar a la casa nueva la preparación significa que estamos a la puerta de lo que viene la preparación significa que usted está listo para recibir si le dice que lo van a invitar a cenar lo van a invitar al cine lo van a invitar a salir no se queda en pantuflas todo el día está listo preparado si dice que viene alguien a su casa no se queda con los ruleros puestos no sé si alguien usa ruleros todavía alguien usa ruleros todavía si se usa bueno anda no anda a la doña florinda no sino que está preparada o anda preparado yo no sé dónde me pondría un rulero no encontraría dónde engancharlo la preparación es la puerta de lo que viene prepárense díganle a la gente prepárense háblenle a la iglesia prepárense a cada uno de ustedes prepárense hablábamos con la pastora entre la preparación que tenemos que empezar a re educarnos otra vez todos todos empezando por mí hasta el último por último me refiero al último que se sumó a la iglesia todos en qué tenemos que reeducarnos dentro de poco usted no no se va a sentar en patas a mirar la reunión en su casa dentro de poco usted va a tener que salir de su casa media hora antes una hora antes ponerse fachero ponerse bonita maquillarse peinarse prepararse va como siempre lo hemos enseñado ya previamente haber preparado tener su su ofrenda su siembra para el señor prepararse va a estar listo con el auto o en bicicleta o caminando o en moto o en colectivo o en uber o en lo que sea prepararse ya nos estamos olvidando de eso entonces todo así a último momento ah listo ya estamos no me causó un poco de impresión la hace dos semanas en la reunión de oración veía como algunos líderes iban entrando a la oración ocho y cuarto ocho y veinte ocho y media eso es consecuencia de esto que estamos viviendo y un poquito de irresponsabilidad pero un poquito de irresponsabilidad es consecuencia de lo que estamos viviendo hoy ya no es tan importante estar en la casa del señor porque no estoy entonces me acostumbro tenemos que reeducarnos por eso te empecé a decir otra vez prepárate temprano condicionate listo prepárate hasta vestite cambiate para poder estar participando en la reunión porque pronto pronto estaremos en este lugar vaya en medio del campamento hable con la iglesia hable con la gente lleve esta palabra y dígale a la gente prepárense preparen comida alimento espiritual porque dentro de tres días el número tres en la biblia representa la acción de dios la manifestación de dios dentro de tres días pasarán en jordán para entrar a poseer la tierra que jehová vuestro dios les da en posesión en tres días el tiempo de la manifestación de dios tres días la declaración de dios tres días el cumplimiento de la obra de dios y cuando eso sea completo en su vida atravesarán el jordán sacrificio compromiso muerte a la carne te repito deja las pantuflas deja las hojotas deja el camisón prepárate cambiate ponete en condiciones para venir a la casa del señor pasarás el jordán deja tus vicios deja tus fiacas deja tus pecados deja tus errores deja tus costumbres tus malos hábitos y costumbres que se pegaron prepárate porque viene la bendición y entras a tomar la tierra que repito y dice versículo 11 que el señor nuestro dios tu dios te da en posesión entras a poseer sin preparación no hay posesión tenés que prepararte para poseer pero para prepararte también tenés que alistarte ponerte en pie para eso tenés que entrar en medio de la gente soltar palabra de vida y palabra de bendición hablar anunciar como dijimos alguna vez ser anunciadores despertadores como dice ese pasaje ateo capítulo 25 que dice y a medianoche llegó el esposo o salió el esposo y estuvo buscando y llamando a medianoche perdón ya caí a medianoche se oyó un clamor diciendo viene el esposo prepárate para lo que viene entras a tomar la tierra en posesión tiempo de establecimiento tu negocio se afirma tu negocio se abre tu emprendimiento se empieza a activar tu salario se empieza a resolver tu trabajo empieza a afirmarse no lo tenés viene y si no viene es el tuyo tu emprendimiento el conflicto en tu casa se resuelve el problema con tus hijos se termina porque todo esto termina entras a tomar la tierra en posesión estás esperando una respuesta de parte de Dios o de una persona la respuesta viene y entras a tomar a pisar lo que Dios te da lo que dice que Él ya te da es la herencia adquirida que entras a firmar la escritura de la posesión espiritual emocional terrenal física de lo que Dios tiene para vos y termino ya termino versículo 13 acuérdense le dice el Señor aparte del de Israel le dice el Señor a los rubenitas y a los gaditas acuérdense de la palabra que Moisés siervo del Señor les mandó diciendo Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra los rubenitas y los gaditas eran dos tribus que estaban medio así como que ya no querían pertenecer al pueblo de Dios los rubenitas y los gaditas eran dos tribus que iban por su propio lugar iban por sus propias metas iban por su propia tierra no querían compartir con el pueblo de Dios a ellos mismos Dios Dios les habla si esa es tu situación también a vos Dios te habla y a toda la iglesia Dios te dice acordate de la palabra que recibiste acordate de la bendición que vino sobre tu vida entra a tomar junto con todos los demás la tierra en posesión y la bendición también viene para vos un paréntesis aparte un capítulo aparte una palabra aparte para aquellos que tal vez anden ahí entra junto con la iglesia a tomar la tierra en posesión y la bendición viene también para vos y de paso de paso cañazo hagan caso de las palabras que el siervo de Dios les da presten atención escuchen reciban no estoy hablando de mí estoy hablando de lo que Dios quiere hacer con tu vida algunos estamos muy acostumbrados a recibir demasiada palabra bendigo a Janina tocó mi corazón un comentario de Janina muy temprano en la en el video no recuerdo ni a qué hora pero dijo gracias pastores por las enseñanzas que recibimos a lo largo de la semana Dios te bendiga Janina y gracias por eso porque reconforta el trabajo que hacemos el esfuerzo que hacemos como dice José esfuércense y sean valientes reciba la palabra escuche la palabra sea edificado y sea alimentado oramos bendecimos lo que vamos a darle al Señor y nos vamos despidiendo miren 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 hagan lío que los vean pasen por atrás mío que los vean que los vean ahí 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 está ahí está y ya empezamos empezamos no solamente a ser iglesia nunca dejamos de serlo iglesia restauración se mantuvo de pie se mantuvo activa animando y trabajando no hemos dejado de ser iglesia ahora estamos en la iglesia y pronto vos vas a estar sentado acá acá ahí 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 empiecen a marcar su lugar vengan a ver este es mi lugar porque vieron cómo son este es el mío este es el del otro bueno vengan elijan pónganle una una crucecita en el piso así ya sabe dónde es que va a estar sentado nos despedimos gracias Jesús por este tiempo gracias Señor una vez más te doy por poder estar en casa por poder estar Señor en la iglesia por poder fluir movernos en este altar gracias Señor por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer todavía por poder experimentar tu misericordia tu gracia y tu favor gracias Señor por lo que viene gracias por el establecimiento gracias por la tierra que nos das en posesión por las promesas por la herencia por la bendición gracias Señor por la exhortación gracias Señor por tu palabra que nos levanta cada día yo vengo Señor a poner delante tuyo toda la iglesia cada uno los que estamos acá los que están en su casa Señor declarando por ellos que entramos cada uno de nosotros a tomar la tierra en posesión a establecernos en el lugar donde vos nos pusiste a regarnos en la tierra que va a dar fruto un fruto abundante un fruto de bendición múltiple un fruto Señor que será doble triple cuádruple en esta tierra un fruto Señor que será y que se constituirá para nosotros en árbol de vida para dar frutos de vida Señor para poder extender nuestras ramas como brazos alrededor para llevar vida y que esos mismos lleven vida a otros para que toda esta tierra Señor pueda llegar a tus pies y de allí a tus brazos para sentirse cubiertos protegidos y experimenten la vida nueva la vida abundante que vos das y declaramos tu bendición sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús amén amén en medio de la adversidad levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí levanto un aleluya mi alma me lo odiaré levanto un aleluya el cielo peleará por mí yo cantaré en la tempestad fuerte más fuerte mi alabanza rugirá de las cerizas la esperanza vendrá la muerte ha vencido el rey vivo está levanto un aleluya levanto un aleluya con todo con todo lo que hay en mí levanto levanto un aleluya la oscuridad la oscuridad tendrá que huir en medio de la ansiedad en medio de la ansiedad levanto un aleluya temor no me vencerás y yo cantaré en la tempestad fuerte y más fuerte mi alabanza rugirá de las cerizas la esperanza vendrá la muerte ha vencido el rey vivo está iglesia restauración que el señor te bendiga y te guarde el haga resplandecer su rostro sobre ti el señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz en el nombre de Jesús amén y yo cantaré en la tempestad fuerte y más fuerte mi alabanza rugirá de las cerizas la esperanza vendrá la muerte ha vencido el rey vivo está y yo cantaré en la tempestad fuerte y más fuerte mi alabanza rugirá de las cerizas la esperanza vendrá la muerte ha vencido el rey vivo está de las cerizas cada vez todo el rey lo lo se